Hoy 22 de mayo celebramos a Santa Rita de Casia, esposa y madre patrona de las Casos Imposibles. Santa Rita de Casia, Margarita, nació en 1381 en la ciudad de Roparena. Se casó a la edad de 12 años a un noble llamado Paolo Mancini. El matrimonio fue arreglado a pesar de las protestas de Rita que quería ser monja. Después del matrimonio su esposo se convirtió en un bebedor empedernido, mujeriego y abusador e hizo muchos enemigos en el pueblo de Casia en Perugia. Aunque Rita sufrió mucho, le fue fiel durante toda su vida. Encontró su fortaleza en Jesucristo, en una vida de oración, sufrimiento y silencio. Tuvieron dos gemelos, los cuales sacaron al temperamento del padre. Rita se preocupó y oró por ellos. Aunque su marido trató a Rita muy mal, luego de transcurrido 20 años de matrimonio y oración por parte de Rita, logró convertirse en una mejor persona y lo convenció de renunciar a una disputa familiar conocida como la Vendetta. El marido le pidió perdón a Santa Rita por todo el daño que le había causado y le prometió cambiar su forma de ser. Rita lo perdona inmediatamente y él abandona su antigua vida iracunda y poco digna para estar con Rita unida en la oración. Pero los aún enemigos de su esposo ya habían planeado sacarlo del camino y una noche Paolo no regresó a su casa. Había sido vilmente asesinado apuñalado por familiares rivales, pero Rita, en una muestra de fidelidad al señor, dio un perdón público a los asesinos de su marido en su funeral. Sin embargo, Santa Rita sabía que sus hijos planificaban para vengar a su padre por haber asesinado en su asesino. Por lo tanto, ella oró para que el señor tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. Entonces el señor respondió a sus oraciones y con una enfermedad incurable, durante el tiempo que estuvieron enfermos, Santa Rita les habló de la bondad de Dios y del perdón, logrando la conversión de sus hijos y que ellos perdonaran al asesino de su padre. Al quedar sola, Santa Rita trató de ingresar en el monasterio de Santa María Magdalena en Casia y se le hizo muy difícil entrar, ya que fue una mujer casada y además la mala fama de su difunto esposo no le favorecía. Ella imploró a sus tres santos patronos, San Juan Bautista, Augusto Indipona y Nicolás de Tolentino, en busca de ayuda y la pelea finalmente terminó. Después de seis años la aceptaron por un milagroso hecho extraordinario en la que intervinieron sus tres santos patronos. Santa Rita le gustaba mucho meditar la pasión de Cristo. Meditaba en los insultos, los rechazos, las ingratitudes que sufren su camino al Calvario. Un viernes santo de 1441 se posturó ante un crucifijo y le pidió a Cristo que le diera una pequeña parte de su sufrimiento, como si fuese perforada por una corona de espinas. Apareció inmediatamente una sola herida abierta en la frente de Rita. Durante 15 años esta herida le causó un fuerte dolor diariamente y la avergonzaba ante sus hermanas, ya que la herida despedía un olor petrofacto la mayor parte del tiempo. En 1450 el Señor le dio un poco de descanso a Santa Rita cuando se preparaba para visitar a Roma para el año jubilar. La herida sanó temporalmente, pero reapareció cuando regresó de su peregrinación. Ya en su vejez cuando estaba en el hecho de muerte, Santa Rita le pidió al Señor que le diera una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo y en pleno invierno una rosa floreció en el jardín cerca de su casa en ropa porena. Pidió una segunda señal, esta vez recibió un higo al final del invierno. Los últimos años de su vida fueron de expiación. La atacó la tuberculosis que la mantuvo inmóvil sobre su cama de paja durante cuatro años. Durante este tiempo que permaneció enferma a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno de su huartecillo de ropa corena. Ella las aceptó sonriente como un regalo de Dios. Santa Rita murió de tuberculosis el 22 de mayo de 1457 y fue vetificada por el Papa Urbano VIII en 1626. La causa de Santa Rita fue defendida por el secretario personal del Papa, el Cardenal Fausto Poli, que nació solo nueve millas de su lugar de nacimiento. Fue canonizada luego el 24 de mayo durante el pontificado del Papa León XIII. Junto a San Judas, Santa Rita es conocida como la Santa Patrona de las Causas Imposibles. Su intercesión también es buscada por las mujeres maltratadas y su cuerpo incorrupto todavía se venera hoy en el santuario de Cassia. En cada etapa de su vida Santa Rita tuvo circunstancias insoportables que con gran valentía y con el amor de Dios resistió con paciencia. Frustración porque sus padres anularon su deseo de ser monja, casada con un abusador, negada tres veces por los agustinos, afligida por el dolor y la vergüenza de los estigmas. Ninguna de esas cosas, sin embargo, le impidió servir a Dios y a sus hermanos. Podemos orar por su intercesión en nuestra desesperada necesidad, pero también debemos imitar su amor en acción. Sacado de la fuente de Píldora de Fe. No te olvides de compartirlo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.